Jamás e Israel intercambian rehenes y prisioneros como parte del acuerdo que establece un alto al fuego de cuatro días en la franja de Gaza, el primero desde el inicio del conflicto el 7 de octubre. El primer intercambio tuvo lugar el viernes, cuando el grupo islamista Jamás liberó a 24 rehenes, mientras que Israel entregó a 39 prisioneros palestinos, 24 mujeres y 15 menores. Un día después, Jamás liberó a 17 secuestrados más e Israel entregó a otros 39 reos palestinos. Jamás entregó a los secuestrados a la Cruz Roja, que los trasladó en varios vehículos por la frontera sur de la franja hasta Egipto.